Bien, pues aquí tenemos... Mario, ¿se ve bien desde allí? Sí, ¿no? Pues que Dios te guarde la vista, ¿eh? Joder, qué suerte, debe ser de la edad. Ya, ya, ya. Venga, vamos a ver. Vale, aquí está el dibujito, que no hemos encontrado muy bien, sabemos muy bien lo que hay en el primero de arriba, porque es una cosa que como hay suerte, eso eran los balones, ¿no? Sí, sí, los puntitos son los balones. Es que como no tienen ni forma de balón y podíais haber cogido balones como abajo, yo digo, pues ahí no sabía. Pero vaya, es igual, está más o menos bien, tiene un aspecto más o menos visual, está bien, pero aquí es donde estaba buscando yo, donde estaban los objetivos. El objetivo motor está bien, los objetivos de consecución decís cosas de puntos, pero no decís cómo se consiguen los puntos. Porque solamente se consigue la última fase. No, pero que tenéis que decirlo ahí en los objetivos de consecución, cómo se consigue el punto. Y en la meta, pues bueno, pues habéis dicho que tal, tal, conseguir más puntos que los equipos rivales para ganar el juego, pero ¿cuándo? ¿Cómo se finaliza? ¿Finalizar tiempo, fase o cons? Pues lo que tenéis que poner en el objetivo motor. En los gráficos parece que están bien, pero si os dais cuenta, movimiento nada más que hay en uno, no sé por qué. Y una cosa muy rara, en los otros no hay nada de movimiento, por alguna razón, el lanzamiento. Pero tampoco habéis puesto flechas de lanzamiento, porque... O eso son los... Es que está dividido en fase. La fase de lanzamiento es la última, pero eso solamente lanzamiento de lanzamiento. Pero es que eso no es la flecha de lanzamiento. La flecha de lanzamiento es una con doble barra. Eso es de posibilidad de lanzamiento. O asistencia. Y ya está. Pues vamos a empezar. ¡Pues alto, chicos! Vamos a explicar en otro juego algo. La fase dividido en tres pasos, ¿vale? La primera que se recolecta, donde tenemos que ir subido a los equipos, no podemos tocar suelo y tenemos que ir subiendo a los materiales. Es decir, tenemos que ir moviendo las colchonetas y recolectando a los aroes. ¿De acuerdo? Cuando... Mira, no podemos tocar el suelo, ¿vale? Entonces, como no podemos tocar el suelo, solamente podemos ir subiendo a las colchonetas y a los aroes. El tipo es un aro, entonces le suba al aro y mueve la colchoneta. ¡Pero no era tan tonto! Yo sabía lo que estaba diciendo. Que suelo no puede tocar. Vale. Nos encontramos en la grana, en balones, la forma de recolectarnos es, o entrando por los lados laterales, y... Tiene que haber uno de integrantes de vuestro equipo subido en cualquier material de aquí y los demás repartidos en la grana. Y el balón se obtiene dando toques de dedo, bajándolo hasta aquí, ¿vale? Cuando tengamos tres balones, volvemos a nuestra base y dejamos el balón. Y seguimos recolectando. Pero no se puede dejar ni uno, ni tal que es extraño. Sí, claro, en plan... Si tú quieres ser deficiente, tu encuentres y llega el máximo número de aquí. A ver qué sentido. No pueden ser más de tres. Ah, vale. Menos los que queráis. Más igual. Ahora pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase, ya no hay ni los dos aroes ni la colchoneta. Os vamos a dar a cada equipo tres esterilletes. ¿Vale? Que las tenéis que colocar durante un minuto, como queráis, dejando un poco de espacio para recubrir vuestra área donde va a estar vuestro balón. Porque los demás equipos los van a poder quitar. Y eso es lava, por así decirlo, y ahí no pueden pisar. Las esterillas no las pueden pisar, solo las de tu equipo las pueden pisar. ¿Cómo tenéis que ir a probar a otro equipo? Tenéis que elegir a un capitán y los demás es de barco, por así decirlo, y entonces los tienen que llevar a cuesta. Si pisa el suelo, o el capitán no puede pisar el suelo, solo los que lo llevan a cuesta. Y si cualquiera pisa las esterillas, igual, tenéis que volver y si tenéis un balón en la mano, los dejamos en el estado y tenéis que volver y empezar a ocupar las manos. Y ya está. Ya pasáis a la última fase y con esos balones que habéis... En la última fase empezamos en los calos, en los calos, en los canastas. Como hay cuatro equipos, pues en cuatro canastas, ¿no? Estamos en el único juego que hemos hecho, debe ser un calos tablero y el último tiene que infectarla, ¿no? El primer equipo que encende va a ganar dos puntos. Dos puntos ya para la competencia final. Y la competencia final, cuando acabáis de infectarla, os dais aquí, a capotas, a la forma de otra tonal, y le vamos a tirar. Con los balones que hemos recolectado, nos vamos a tirar cada uno a un aro de tres aéreos. Si tiramos un aro, eso, nos tenemos que coger todos de la mano sobre el equipo y llevar el héroe en la única que hay que hacer. Ahora hay para recontar cuánto aro de ir. Y así lo mismo con los colos. En la primera fase, os quiero decir por qué van a pasar. Si hay algún conflicto, se resuelve con piedra, papel o tijera. Tipo, llegando el equipo al mismo balón, y dices, es mío, es mío, lo resolví a piedra, papel o tijera. Si uno del equipo toca el suelo, o sea, es como si te has quemado esa pierna, esa extremidad, tienes que ir a la pata de coja. Si vuelves a tocar el suelo, es incumplilla. O lo mismo, si te hagas con una mano, no puedes coger mano con esta balona y solamente puedes ir con una. A la misma vez, no puedes coger pocos materiales con esa maniña ni más. Vale, para que lo tengáis en cuenta que no vamos a ser, bueno, vamos a ser... Y en la segunda fase, y una cosa importante, ya es que lo lógico es que queráis a la que está más cerca, a la que está más cerca. Si abríos a esta, a la que tenéis más cerca, primero que tenéis que ir en cuclilla. Los que la lleváis a cuesta, tenéis que ir en cuclilla. Y luego, si abrí una vez, la siguiente vez te lo hicieras. No se vale repetir dos veces la que está más cerca. Y ya está. Voy a hacerlo aquí, cuando digo un número del 1 al 4, acordaros, y luego vais a... Ya lo vuelvo. ¿Yo lo puedo conmigo? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, cuatro, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, 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 cuatro. ¿Y qué pasa? Valet chicos, el 1, el 2, treinta, las HP 돼요. .- Yeah I got out. Cavale, éstad atentos a d'estatter a dos balones, eh, yo estoy viendo balones ahí en las balones. jie waouett he viendo balones ahí a fondo. El 1. Muy bajo, no quieras, amigo. Pero bueno. El 1. Ya estamos muy a traer de repente. El 1. La 1. mightcaste y buscan todos estos pasos por la hora de haber metido antes de internet. ¡Alria! El 1, de vuelta. El 1, de vuelta. El 1 de la hora Es que si acabó el Tartoso, aquí falta Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, aquí falta pasar el equipo de Tartoso. Hablando de Tartoso contra Ignacio, acabamos mañana. Oye, Ignacio, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo? 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 ¿Cuá sä� no vay tú porque tú? Eh, no nada más. No, no, no!. Acaba lo que yo comento, recalaba mucho. Sí, y sigue muy lindo. ¡Venga, vayamos pecao! ¡Venga, vayamos pecao! ¡Venga, vayamos pecao! ¡Venga, vayamos pecao! ¡Vaya, vayamos pecao! ¡Vaya, vayamos pecao! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vuelada! ¡Vuelada, vuelada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma Laura, Laura! ¡Viste! ¡Pero Jenny, tenemos un buen... ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale,assegat 끝! ¡Vale, Maryland! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Tommy, come! ¡Vale! ¡DGBelen! ¡Grande! ya no hay compuyería no hay compuyería no hay compuyería no hay compuyería el rojo no ya no vale, si ha pasado eso voy a tener que sacrificar a uno bueno, si se es capaz de de hacer un chero aquí en este año ¡Los chocos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!